El proyecto consiste en un edificio para albergar una piscina olímpica cubierta, por lo que necesita grandes espacios diáfanos para albergar la piscina y los graderíos. Por tanto, el sistema estructural consiste en vigas de madera en forma cóncava apoyados a diferentes niveles sobre pilares de hormigón armado. Además, dispone a un tercio de la luz unos pilares intermedios que separan las dependencias del espacio destinado a la piscina, por lo tanto, no interfiere en el buen funcionamiento de las instalaciones. Yo creo que lo que más singular tiene es la forma y que, además, la estructura es de madera, que no se suele, en ingeniería de caminos, pues la verdad es que no suele estudiarse tanto la madera o no suele haber proyectos con estructura de madera. Como va a ser un edificio para una piscina, pues la madera es un material que se adapta muy bien al cambio de humedades, al cambio de ambiente, temperaturas altas, entonces por eso opté por, como material principal de las vigas, la madera. Recibir este premio no es solo un reconocimiento al trabajo final de máster, también es un reconocimiento al esfuerzo que supone estudiar el grado y el máster de ingeniería de caminos, canales y puertos, por lo que me da a entender que todo esfuerzo tiene su recompensa.